Están gorritas, es verdad, pasálela, no, no posifiquen, ahí está, ahí está, no, no, Cristina lo escucha, Cristina lo escucha, épica, épica, la de cuando está William Wallace a punto de conquistar, entra Cristina, ahí, ¿estamos transmitiendo ya o no estamos transmitiendo? No. Bien, no importa, no importa, ahora vamos a estar transmitiendo. Vivo por AM630. La gente quiere verte, Cris. Espera, espera. Va, hace tu entrada de pink. Como Superman sin la capa. Estás en modo pink, estás hecho una Barbie, una Barbie. Ponele. ¿Por qué toda rosa? La pantera rosa, exactamente. ¿Por qué el look Barbie? Me gusta el look, estamos transmitiendo. La primavera me parece que nos pone a todos un poco en rosa. En pink. Sí. ¿Eh? Para que, yo no, no quiero hacer, ¿por qué ahí no se ve la imagen y acá sí? O sea, estamos transmitiendo, pero ahí la imagen que tenemos de YouTube en la pantallita, avísale a los chicos, claro, porque, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Roberto, Roberto y ley, perfecto, porque si no, no nos vemos. Bueno, entonces, Rosa. Creo que aunque nos encante el invierno como a nosotros, la primavera te saca de la madriguera. Sí, claro. Volvés a la vida. Y de pronto te pones algo que te habías puesto la semana pasada porque estaba fresquito, aunque decía 20 grados, y decís, no, pero estos no son 20, son 25, y empezás a decir, no, no es esto, y ya empezás a cruzar a la otra estación. ¿Vos armás la ropa a la mañana en función de la temperatura? No, el tema ya lo hablamos, pero no, lo mío es improvisación pura. ¿Por eso? ¿Cuando te levantaste no te dejas preparar la ropa? No, no, ni siquiera eso, cuando, después de bañarme, cuando estés por salir. Ella dijo que hay estados de ánimo, sensaciones, momentos. Igual a veces que salí de casa... Leer a una mujer es más difícil, es más fácil el oráculo de Delfos. No, 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 claro, es más fácil un manual de física cuántica. Yo veo si combina la remera con la campera y digo, me pongo que está, claro, si yo no te atrapirada, mejor. Salí de tu casa y hay 13 grados y volvés con 25. Eso es un gran problema. Yo hoy vine con, sobre todo, porque salí temprano de casa, hacía 8 grados y ahora está haciendo 20. Entonces me voy a pegar una calurosidad. No, 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 es que está súper primaveral. Sí, está cambiando muy rápido. ¿Ustedes vieron el fin de semana que ya arrancó la temporada de mosquitos? Sí. Sí, no los vi, los sentí. Complicado, ¿no? Sí, no tanto, pero hay. Espera, ¿dónde es que estaba que me empezaron a picar con una impunidad absoluta? Te vi en un restaurante, una foto. No, ¿sabés dónde me picaron? Cuando fuimos a lo de la maratón. Ah. Me digo, me picaron y me empiezo a rascar. ¿Qué maratón? Psicológico. El domingo, la maratón de los 42K. Sí. Bueno, había una humedad terrible. ¿Qué era la maratón de Buenos Aires? La llegada estaba en Palermo. Ah. Pero, no, ahí te digo, te morfaban. A mí el sábado me picó en la muñeca un mosquito con la tabla bombonera. En la muñeca. ¿Lo viste? Arriba. El famoso. No, no, no. Me empezó a picar y digo, la puta madre. Mosquito de muñeca. Exacto. El mosquito de muñeca. El mosquito de muñeca. Pero, ¿sabés qué? Con un poquito de alcohol se va la picazón. Yo lo tengo comprobado eso. A la noche, cuando duermo, me pica un mosquito, me levanto y me empiezo a rascar, me pongo un poco de alcohol y chau. ¿Qué odian más? ¿Los mosquitos, las cucarachas, las ratas? No. Los políticos, en ese orden. La madriguera. No, obviamente el mosquito no genera la misma repugnancia, pero acá son peligrosos por el dengue. Igual estaba pensando, yo registré el primer mosquito que me picó. ¿Qué estaba haciendo el otro día? Que me hice, me toqué el cuello y tenía sangre en uno de los dedos. Pero estaba filmando algo, no me acuerdo qué era. ¿Lo filmaste? No, estaba filmando. Vos estabas filmando. Y por ahí estaba haciendo el adelanto de tu programa, de tu pro. Estaba haciendo algo así audiovisual. Y tenía la marca del vampiro. ¿En los Martín Fierro? No. No. No, no, no. No, pero no fue hasta el fin de semana, ¿no? No, sí, el fin de semana creo que fue, o el viernes o algo así. ¿Cómo viene el programa? Que le contaste toda montaña, estoy muy celoso. No lo contaste a nosotros. No, pero ya les había contado a ustedes, solo que ustedes no me dieron bola. Básicamente, Pablo Montaña, reivindico a Pablo Montaña que lo puso de título y ustedes no me dan bola. Sí, sí, no, no me dan bola, no. Yo te hice un llamadito en la semana y te dije, me dicen, me tienen guardada. Ah, es verdad. De repente apareciste en otro lado. Te pedimos una nota en déjà vu y nos dijiste que no. No, es que no puedo hacer audiovisual, me tienen... ¿Y si la llamamos en off y ponemos fotos tuyas viejas? No, es cierto, vos me llamaste. ¿Viste, viste? Pero no me dejan hacer... ¿Sabes qué? Tengo una lista aparte de gente que ya me fui comprometiendo, pero dependo de Telefecho. ¿Y con quién hay que hablar? ¿A Lebrino? ¿A quién le pedimos? ¿A quién hay que apretar? ¿A Mayo? A Sol, pero en realidad me van a decir cuándo me dejan. Ah, está muy bien. Para que me quedes pensando. ¿Cuándo estrena tu programa? Imágenes de ellos. ¿Sabemos ya cuándo sale tu programa? No soy dueña de mí. No soy dueña de mí. ¿Querés contar eso o no querés contar? En algún momento a partir de mediados de octubre. Oh, sale este año. Tengo más certeza que la salida del cepo, déjame esconder. Ah, no, por eso es ahora. Por lo menos no te digo cuando... Sale... ¿Sabes si sale... Es una vez por semana, ¿no? Sí. ¿Día de semana o fin de semana? No, no sé eso todavía. Si lo supiera... Yo pensé que era verano o año que viene. O sea, ya, ahora, en una semana. Ya grabaste entonces. Pero si viene hablando hace rato. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Sabés que no te escuchan? Sí, pero lo podés estar grabando. Los tipos no te creen, Daniel. Nosotros somos personas que hablamos con total determinación y certeza, pero los tipos no te creen. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puedo saber que iba a salir este año? Es imposible. Yo ayer dije que jugábamos frente a estudiantes. Hoy estoy más arriba todavía de la tabla. Qué bien, qué bienvenido. Más arriba y, sin embargo, me tomaban en broma. Un poquito te ayudó, estudiante, ¿no? Porque los goles que se hicieron... Dos goles de Brian Romero. Sí, pero lo regalaron el arquero Mancilla, más allá de la presión de Romero, y después regaló a Lolo, más allá del pase de piscina y para Romero. Yo te diría que hay... Entró en calor. Entró en calor. Qué bien, Vélez, ¿eh? Yo te diría que hay en la vida... Traslademos esta ley del fútbol a la vida. Viste que en el rating también pasa, sobre todo en el rating de televisión, pero esto ya... Llevemos estas cuestiones competitivas a la vida. Sí. Ponle que hoy te va mal. Hacés televisión de aire. Esto era una regla en la televisión de aire. Vos tenés algo inconmensurablemente valioso. Mañana tenés revancha. Claramente. La actitud... Esa es la actitud triunfal de un momento de derrota. Che, mañana tengo revancha. Esto me tiene que dar envión para que mañana yo lo dé vuelta y tenga un motivo de evolucionar. Y en el fútbol también tenés la revancha. Es cierto, pero Vélez viene bien, ¿eh? Porque ganó 28 de los últimos 30 puntos. ¡Una locura! Pero ¿cuál fue el último partido con estudiantes? La final. ¿Y qué nos pasó? Ahí está, es verdad. ¿Y qué nos pasó? Pero no hay revancha ahí. Perdimos la final. Pero eso no es revancha. Está bien, pero ahora, dando la vuelta... Sí, bueno, es un... Manteniendo la calidad, ¡ping! Un torneo mucho más competitivo, con casi los mismos rivales, los mismos jugadores, los de Estudiantes de la Plata. Pero el fútbol son momentos también. Sí, son momentos. Este es el momento de Vélez, claramente. Pero acá viene la otra parte. La enseñanza. Si a vos te va bien, es decir, ganaste el partido. Sí. O tuviste buen rating. Sí. ¿Cuánto dura ese triunfo? Nada. Hasta el próximo programa. Hasta mañana. Hasta el próximo partido. O hasta el próximo partido. Entonces, la idea es, no te caigas cuando te caíste y no te subas cuando subiste. Pero es difícil eso, porque lo más fácil es desmoronarse entre la derrota y olvidarse del triunfo. Y subirse al pony cuando triunfas. Y, pero, ¿no te pasa cómo te va bien? Que a mí en general nunca me va bien, pero las pocas veces que me dio bien, lo desvalorizaba. Decía, bueno, en esa tarde me fue bien. Era lo que tenía que pasar. Pero por eso te digo, es muy importante esta noción del equilibrio en la vida, no solo en profesiones competitivas. En la vida. O sea, no, no me digas que es difícil. Porque para eso estamos, para convertir lo impulsivo en algo más consciente. Sí, tenés razón. Ahora algo que dijo Lucas recién, es que naturalizamos lo bueno muy fácilmente. Y hiperdimensionamos lo malo. En tu día. Pero eso es estupidez. Sí, pero tenés que darte cuenta de eso. Pero por eso, si tomamos conciencia, lo que estoy proponiendo es el ejercicio de tomar conciencia. Mirá, Romay decía, no te subas cuando te suban, no te bajes cuando te bajen. Es así. Equilibrio. Porque si no, vos perdés dos cosas importantes. Por un lado el hambre de hacer lo mejor mañana. Y por otro lado la autoestima para creer que podés atravesar una tormenta. Está en nosotros en un punto. Sí, claro. Pero porque la vida está hecha de eso. Igual yo te decía lo de naturalizar. lo de naturalizar. Es que vos en tu vida normal, y le pasa a la gente en las casas, ¿hay más chances de que recibas una mala noticia o una buena noticia? Claro. ¿Por qué? Mucha más chance de que recibas una mala noticia. Claro. ¿Por qué? Porque la buena la naturalizaste. Claro. O sea, si tus hijos llegaron bien a tu casa, ¿Sabés qué pasa? Que hay un tema de predisposición. Si el avión aterrizó, es normal. Hay un tema de predisposición. Si vos te predispones a esta estadística, vas a actuar para esa estadística. ¿Entendés? Entonces, si vos no actuás para cambiar la inercia, la inercia no va a cambiar. No, claro. Pero es difícil, ¿eh? Bueno, pero... ¿Sabés qué? Me paso días pensando, che, te pasaron un montón de cosas buenas, no lo diste vos. Ahora te tocaron tres boludeces malas y estás enfermo con eso. Lo que pasa es que ese es el cuerpo a cuerpo en la vida para mí. Pero hay cosas que, si vos sostenés, 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 la oportunidad llega. Lo que vos no sabés es cómo va a llegar la oportunidad. Claro, claro. Entonces, si vos te desmoralizás porque no llegó cuando vos habías previsto o cuando vos querías, por ahí te estás perdiendo la oportunidad cuando aparece con su propia fisonomía. Claro. Sí, es verdad. De la misma manera que cuando vivís pensando más en lo que le pasa a los otros que en lo que te pasa a vos, que ayer lo discutíamos por lo de la serie envidiosa. Claro, eso no tengo. La de Cecilia y la agresiva se sientan. No, que vos decís, che, pero la mina, en el momento en que ella estaba, se quería matar porque no le pasaba lo que le pasaba al resto de las amigas, por ahí la estaba invitando a salir un flaco que estaba interesante. Claro. Digo. ¿La viste la serie? Sí. Sí, para mí ella actúa súper bien. La está mirando mi novia, yo no lo sé. No quiero spoilear, pero... Está buena, ¿no? Va a haber segunda temporada. Ah, bueno. Para mí ella... ¿De qué índole? Mirá, creo que da en el clavo de un mal que tiene mucha gente, no solo mujeres. No. La soledad de los 40 se podría definir en el título. No, 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 para mí no es eso. Para mí es... La competencia. La comparación. El proyecto ideal que vos tenés... Está bien. ...y que de pronto lo logra una amiga tuya o una compañera de trabajo, vos no lo lográs y te obsesionás con que la otra lo logró y te sentís que la vida te condenó y estás tan obsesionada en la vida de los otros que por ahí no ves lo que te está pasando, no valorás y te entras en un círculo de desesperación que te lleva más a envidiar que a hacer algo para vos salir a flote. Un clásico de la Argentina. Un clásico de la Argentina, sí, señor. Llena de resentimiento. Resentirte porque al otro le va bien en vez de ver cómo hago yo. O porque el otro tiene cosas que vos te gustaría tener que no lograste tener. Desde una pareja, un hijo... Y que crees que estás condenado al fracaso y es culpa del otro. Y es un sentimiento de mierda, perdón. Pero, ¿y así funciona este país? Bueno, así no funciona este país. No, no, no funciona claramente, pero digo, se desarrolla con gran resentimiento y nadie se hace responsable de sus propios actos ni piensan que le vaya bien. Mirá lo que pasa en la política. Quieren que le vaya mal a mi ley. Como antes querían que le vaya mal, tal vez o no, a Alberto Fernández y así a Macri. Es un mal del ser humano, me parece. Te lo llevo... Sí, pero generalizar también es un mal del ser humano porque hace que todo de lo mismo. Si nosotros generalizamos, perdemos de vista lo que nos pasa. Lo particular. A ver, el kirchnerismo hizo una forma de hacer política. Sí. De atizar, azuzar el resentimiento. Claramente. Entonces vos decís, empezó a estar mal el mérito, empezó a estar mal ser mejor, querer hacer algo mejor, ganar dinero, cuando vos tendrías que aplaudir al que quiere hacer las cosas con esfuerzo, al que tiene mérito, al que quiere ganar dinero. Ahora lo compartimos en garcas. O te convertís en envidioso y en resentido y en fracasado. Ahí te debe haber garcado a alguien, por eso tiene tanta plata. La famosa frase del camionero que te pone atrás es, si me envidías por lo que tengo, fíjate en mi esfuerzo. O sea, también hace... Averigua, pregúntame qué hice. Pero ese camionero tiene razón. El problema es que acá el camionero que ganó es el que te bloquea la empresa, el que te lleva por delante, el que te cobra peaje, el que te cobra coima, el que no te deja que salgan otros camiones si no le pagan una taza. Son dos camioneros distintos, ¿me entendés? Es eso. Es qué camionero nos lleva, porque hay uno que te lleva y otro que te pasa por encima. Hablando de camionero, yo me tengo que subir a uno para ir a un almuerzo. Así que si no te enojas, me está esperando el 104 abajo. ¿A dónde? ¿Con quién? No, con un amigo tengo que ir a comer, pero me tengo que ir hasta Salguero, hasta el paseo del corte. Es acá. Mirá qué lindo. Te vas al paseo del corte. No, cerca del paseo del corte. Chicos, vamos a terminar con la quejosidad demorando. Volvé a contar eso diciéndolo con lo lindo. ¿Sabes? Me pasa que lo veo como algo negativo cuando debería verlo como algo positivo. ¿Es una rosca? ¿Es una rosqueta? Es una rosqueta. Bueno, es una rosqueta. Después me voy a la Casa de Gobierno, o sea, tengo una tarde larga. Tengo que elegir en cuál de los bolichitos del patio de comida me voy a quedar comiendo. No, me invita a comer a la casa. Y encima te invita. Y encima te invita. Te invita a comer. Pero mi hijo venía a comer a casa, o sea, que espero que haga algo bueno, que haya pedido algo rico. Una milanesa, un sushi. Entonces no es en el paseo. No, no es cerca, cerca. El palacio. Aquí le da la dirección. Claro. Ok. Nos vemos mañana. Un amigo con unos morlacos, porque esa zona es clara. Sí, sí, tiene un departamento grande. Claro. Monotributista no es. Criptomonedas. Y después se queja. Dale, Morando. Dale, Morando. Dejate de joder. Yo hacía periodismo y él compraba bitcoins. Una pila, Morando. Nos sumamos. Chau. Dale.